La verdad que con las mejores, como siempre, tratando de ir mejorando, ya sea a nivel predio, de lo que se puede ofrecer también a los visitantes, sobre todo, como decimos nosotros, el espíritu que tiene esta exposición, que son los productores apícolas, tratando de que se pueda ofrecer lo mejor, siempre algo novedoso. Así que bueno, hemos tratado de hacer un esfuerzo importante también este año desde el municipio, que es quien respalda toda esta organización, que demanda mucho tiempo, dinero, obviamente personas que tienen que estar acondicionando un predio, como siempre decimos, único en la provincia. Así que la verdad esperamos con las mejores expectativas, hemos tratado también este año de poder mantener el precio, tanto para los expositores, el tema de los stands, como también el precio de las entradas a todo el público que concurra, así que la verdad que con las mejores expectativas. ¿Cómo se está visualizando la cantidad de expositores? ¿Descreció respecto de años anteriores? ¿Se mantiene? Mantenemos la misma cantidad de 400 stands, lo que sí hemos hecho lugar para 5 expositores más de lo que es el rubro apícola, lo que es el pabellón apícola, que le llamamos al galpón 11 de octubre, que es donde están la mayor parte de los expositores ahí, y todo el resto de los demás, la misma cantidad de 400 stands en total, que son los que teníamos el año pasado y el anteaño pasado. Así que en ese sentido estamos contentos, porque ya tenemos todo cubierto. Nos quedaba solamente ayer un stand, que creo que hoy de mañana ya se terminó de cerrar, así que en ese sentido muy contentos, porque vamos a tener la misma cantidad de expositores, y eso es lo que nosotros queremos también demostrarles y obviamente mostrarles a la gente que va a concurrir a nuestra fiesta. Para la gente que no está relacionada con el sector, con la producción, ¿qué puede esperar o qué puede encontrar en una fiesta como esta? Todo. Nosotros tenemos lo que es para un productor apícola, todo, de todo el rubro completo. Además nosotros desde el municipio, lo que es Maciá, tiene lo que se llama un clúster apícola, que combina todo lo que es desde un laboratorio, sala de extracción, todo lo que es material, instrumentos, todo lo que es para la apicultura. Y además de eso, un combo extra siempre, que seguramente son los derivados de la miel, de lo que se produce, de lo que se le da a la cadena de valor, como le decimos nosotros, obviamente. Y en ese sentido creo que eso ha sido una de las grandes novedades que ha tenido esta exposición y por eso ha crecido año a año, porque se ofrece todo. Allí van la mayor parte y los más importantes expositores y obviamente vendedores y comerciantes del rubro de la apicultura se encuentran en Maciá. Así que la verdad que nosotros muy contentos y siempre alguno año a año va sumándose alguien nuevo, alguien que nunca había concurrido por distintos motivos, pero en ese sentido contentos porque sabemos que tenemos completo todo lo que es el rubro. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo y los espero a todos, obviamente, 18, 19 y 20 de marzo.